Cuadra 40 de Paseo de la República en Miraflores, una camioneta, como estamos observando, ploma, se ha empotrado contra esta casa, llevándose también a su paso un árbol y la reja de la fachada de esta vivienda, que según nos han informado, es un local de comida donde se encontraban trabajadores al interior. Observen entonces los daños que ha dejado esta camioneta a su paso. La camioneta pertenece a Edgar Ernesto Velarde Pérez, que ya ha sido trasladado al Casimiro Ulloa. Él venía en su camioneta de placa COH369 por la parte de arriba de la vía expresa, casi cerca para llegar a la avenida Domingo Orue, y es que se ha empotrado entonces con esta casa. Podemos observar los daños, están en toda la parte delantera de la carrocería, y la policía nos ha informado que a la hora de auxiliar al conductor, ese se encontraba inconsciente, por lo que no se puede determinar si es que venía en estado de ebriedad o no. Eso todavía está en las investigaciones, pero lo que sí podemos evidenciar es el gran daño que ha generado aquí en esta casa, llevándose el árbol, también impactando contra algunas cosas que estaban aquí en la puerta. Y pues a este lugar han llegado los dueños de este local de comida, que aseguran, no estaban en el interior en ese momento, pero sí lo estaban los trabajadores de este local de comida. Sí, la verdad no sabemos nada, solamente hemos llegado para poder dar información a los policías y a los bomberos. La policía ya ha hecho la verificación respectiva y se ha llevado al conductor inmediatamente al Casimir Ulloa para ser revisado y auxiliado, pues se encontraba inconsciente. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana.